El Ente de la Ciudad la informa. Ante multas fotográficas, los usuarios tienen derecho a exigir que en el acta se encuentre la ampliación de la fotografía del vehículo en la que se establezca claramente la infracción cometida. Ahora que lo sabe, haga valer sus derechos. Por reclamos, comuníquese al 4344-3463-6465 de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Ente de la Ciudad. Control a sus servicios.